Préndeme fuego si quieres Que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor pues declarate inocente Haz a un lado el orgullo y tus encantos Yo te voy a querer de todos modos Porque soy superior con mi cariño Al amor que te traigan Mira óyelo Entre todas Si vas Atrás del mar Atrás del mar Yo voy contigo Si vas al cielo azul Al cielo azul Ahí te sigo Préndeme fuego si quieres Que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor Pues declarate inocente Méteme tres balazos en la frente Atrás del mar Atrás del mar Atrás del mar Yo voy contigo Si vas al cielo azul Al cielo azul Al cielo azul Ahí te sigo Méteme tres balazos en la frente Prendeme fuego si quieres Que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor Y después por amor Pues declárate Declárate Inocente ¡Gracias! ¡Gracias!